¡Boo-Boo Kids! ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta el chocolate! ¡Delicioso! ¡Uno, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Choco-choco! ¡Choco-choco, pam-pam! ¡Choco-choco, pam-pam! ¡Todo el mundo dice chocolate! ¡Choco-choco, pam-pam! ¡Choco-choco, pam-pam! ¡Todo el mundo dice chocolate! ¡Choco-choco-late! 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 ¡Choco-choco-choco-choco-choco-late! ¡Choco-choco-late! ¡Choco-choco-late! ¡Choco-choco-la! Vamos a cantar una vez más Vamos a cantar una vez más ¡Choco-choco, pam-pam! Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate Mmm, me encanta el chocolate Cremoso y tan dulce Crocante, delicioso Hola, ¿sabes quién soy? Soy Johnny de Luna Kids ¿Te gusta cantar? Cremoso y tan dulce N-G-O, I-N-G-O I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo N-G-O, 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 N Y se llamaba Bingo